Aplausos Una garganta cantora para expresar Echándome con mi caba en la plaza grande del centro Allá en los zapatos de los señores del pueblo Y ganando a la vida sacando tu lloro suelo Aplausos 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 ¡Aplausos! 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 Soy ese cantor, señor, cuando me publica con vuelo, para nunca estar en el entorno de mi pueblo. Pa' que el señor no murián, no se ve en su casa, vaya a ver en su boca. No hace falta el choral, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!